Una de las series más esperadas en Netflix es la secuela de la serie Downbrella Academy, la cual nos contaba la historia de 7 hermanos con superpoderes. La primera temporada fue estrenada el pasado 15 de febrero del año 2019, siendo un éxito debido a su premisa llamativa y al desarrollo de su historia, y ahora estamos a unas horas de poder ver la segunda temporada en Netflix, ya que llegará el 31 de julio y seguramente quieres iniciar tu maratón apenas esté toda la temporada disponible, así que no doy más vueltas y aquí te dejo el horario de estreno en algunos países. En los países de Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú se estrena a las 2 de la mañana, para Bolivia, Chile, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela se estrena a las 3 de la mañana, una hora más tarde que los países anteriores, para Argentina, Brasil y Uruguay se estrena a las 4 de la mañana, es decir dos horas más tarde que los primeros países. Estos son los únicos países que se conoce su horario, ciertamente hay variaciones en su horario de estreno pero lo bueno es que llegará para todos el mismo día que es el 31 de julio, así que si son de estos países ya pueden alistar su horario de maratón y ver todos los capítulos de golpe, además recientemente Netflix reveló los primeros minutos de esta segunda temporada y se ve sumamente genial, así que en efecto yo haré mi maratón a las 2 de la mañana, supongo que me tomará todo el día pero hey es Umbrella Academy así que vale la pena totalmente. Además ya se revelaron que serán 10 capítulos en esta segunda temporada, de los cuales se nos harán cortos con todo lo que se nos mostrará y sobre todo del desarrollo de la historia que se expandirá más allá de los 7 hermanos y como se vio también seguramente abarquen más viajes en el tiempo para evitar que lo que vimos se cumpla ya que nadie quiere ver morir a estos personajes, así que esperemos que esta segunda temporada de Umbrella Academy está en las expectativas de todos los fans de esta serie, pero por como inicio seguramente que lo harán, así que los invito a que se unan a la maratón para saber de esta nueva aventura de los 7 hermanos, por cierto asegúrate de regresar que haré un análisis de esta segunda temporada, así que nos vemos más tarde. Gracias. 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 Gracias.